Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí Elmore una vez más con Diablo 3. Vamos a continuar nuestra serie de guía para principiantes, ¿verdad? El día de hoy es hablar acerca de los artesanos, ¿sí? ¿Quiénes serán los artesanos? Y no solo eso, sino que vamos a hablar un poquito acerca de su utilidad, ¿sí? Vamos entonces y pasemos con el primero de ellos. Recuerden, estos cuatro artesanos vendrían siendo Cadala, Shen, el avaro, que es el de las gemas, Va a ser Hedric, nuestro querido herrero, y por último Miriam, ¿sí? La artesana. Vamos, vamos, vamos. Cadala. ¿Con Cadala? ¿Qué haces con Cadala? Cadala básicamente es para gastar las esquirlas de sangre. Las esquirlas de sangre se consiguen de dos, bueno, podríamos decir de cuatro maneras distintas quizás. La primera de ellas y principal, por parte de las fallas superiores, cuando vos completás una falla superior, te dan como recompensa entre tantos objetos legendarios, materiales, no sé qué. Entre ellos te dan esquirlas de sangre, que es como la moneda de cambio que vos vas a utilizar con Cadala para poder obtener objetos. Bien. ¿Qué más? ¿De qué otra manera también tienes esquirlas de sangre? Bueno, completando fallas de desafío, como ya tenemos aquí en el canal un montón, dentro del alijo de recompensa de falla de desafío, esquirlas de sangre. Y también dentro de los alijos de contrato, ¿sí? Cuando vos completás una tanda de contratos, también el alijo te va a traer esquirlas de sangre. Y por último, con el goblin. Hay un goblin de esquirlas de sangre pura y exclusivamente, cuando vos lo matás, lo que haces es soltar un montón de esquirlas de sangre. Si mal no recuerdo, esas son las cuatro maneras de conseguir entonces esquirlas de sangre dentro del juego. Pero, como les dije, la primera y principal es haciendo fallas superiores. Cuanto más alta la falla, más esquirlas de sangre te van a dar como recompensa. Y cuanto más alta la falla, también más vas a aumentar el límite de esquirlas de sangre que vos podés llevar. Como ustedes pueden ver allí, 950 es el límite ahora mismo que tengo yo con este personaje. Pero cuanto más superior, ¿no? Cuanto más nivel tenga la falla superior que vos hagas, más va a aumentar ese tope entonces de esquirlas de sangre que vos podés almacenar con tu personaje. Bien, habiendo explicado esto, ella tiene aquí tres pestañas con armas, armaduras y alhajas, ¿no? Joyas, perfecto. Anillos, amuletos, como verán, cada uno tiene un precio de determinadas cosas. Yo lo que recomiendo realmente es casi siempre o por lo menos yo el 90% o más de las veces que utilizo, las esquirlas de sangre las utilizo en las piezas de armadura o en estas cuatro piezas. ¿Por qué? Porque son las que salen 25, por lo tanto las que vos tenés más posibilidades, más chances de sacar algo realmente bueno. Por ejemplo, yo ahora estoy buscando brazales, entonces voy a gastarlas todas, las he muchas veces clic derecho sin más para poder utilizarlos. ¿Salió algo bueno? No, no salió nada bueno. Entonces, ¿qué vas a hacer vos con esto? Vas y lo rompes. ¿Con quién? Con el herrero. Así que pasemos a explicar un poquito el herrero. ¿Cuál es la función principal del herrero? De nuestro amigo Edri. Es esta. Venís acá y romper absolutamente todo. Todo. Todo lo que vos tenés lo rompes. No vendés nada. No sirve de nada vender con los mercaderes. Porque el oro realmente lo conseguís enseguida. Es muy muy facilito conseguir oro. Entonces, no sirve de nada vender a los mercaderes. Lo que sí sirve es romper con el herrero porque te da un montón de materiales. Podrías romper a mano. Si vos tocas acá, esto lo que hace es romper el objeto. Perfecto. O podés darle este botón acá. Lo que te va a decir es, mirá que va a romper todos los objetos amarillos. Vos le decís que sí y no hay problema. Al igual que con los azules. Sí, no hay problema. Si tuvieras algún objeto blanco, hace lo mismo. Blanco o gris. Los berretas. Perfecto. Los rompe todos. Ahora, en este caso, nosotros tenemos 5 brazales legendarios. Entonces, vos agarrás esta herramienta, le tocas acá arriba y lo va a romper. Lo va a desguazar. Como ustedes vieron, aquí nos van dando determinados materiales acordes con el objeto que vos estás rompiendo. Si vos rompes, como hicimos nosotros, objetos amarillos, te van a dar cristal velado. Si vos rompes objetos azules, te van a dar polvo arcano. Y si vos rompes objetos legendarios, te van a dar almas olvidadas. Te van a dar almas olvidadas muy, muy importantes y muy útiles a la hora después de utilizarlas para crear cosas. O incluso, no solo crear cosas, sino que también utilizarlas en el cubo de canai, como bien vimos en el video anterior. Bien. El herrero no solo sirve para reciclar, desguazar y romper objetos, sino que también sirve para reparar tu equipamiento. Puedes reparar todos los objetos o los objetos únicamente que están equipados. Perfecto. Aquí tenés, para poder justamente subirle de rango, lo subís de nivel al herrero. El herrero, como buen artesano que es, lo que hace es comenzar desde nivel 1 y vos vas subiéndole de nivel pagando lo que corresponde. Creo que primero es, los primeros 5 niveles son solo oro y después necesita que vos coloques almas olvidadas. No, perdón, alientos de la muerte. Alientos de la muerte son los que necesita luego, más adelante, para poder subirlo a tope. Bien. ¿Qué más? Crear cosas, ¿no? El herrero lo que puede es crear armas, crear armaduras. Armas y armaduras de todo tipo, ¿sí? De todo tipo y para todos los personajes. Armadura, por ejemplo, para, miren, reliquia templaria. Si resulta que vos tenés tu seguidor, ¿qué? Le falta, por ejemplo, miren esto, nivel necesario 66. Por lo tanto, tiene un objeto equipado, nuestro templario, de nivel 66. Ni siquiera es nivel 70, no es el nivel máximo del juego. Entonces vos venís acá y le decís, bueno, mirá, vamos a crear una reliquia soberana y cuesta X, ¿sí? X recursos. Vamos a ocultarnos nuevamente, así lo pueden ver tranquilamente. Y es, una vez que vos seleccionás algo de esto, te va a decir cuánto cuesta. Aquí, en este caso, nos va a decir, cuesta 15 piezas reutilizables, 15 polvo arcano, 15 cristal velado. O sea, ese asterisco es porque nosotros tenemos miles, ¿sí? Cuando ya tenés a partir de mil, ya ni te lo muestra el número para no tener que mostrarlo ahí, no es necesario, ¿sí? Entonces te dice, bueno, mirá, te va a costar 15 de toda esa cantidad enorme que vos tenés. Forjas uno, ahí el herrero se toma su tiempo y te forja el objeto. Perfecto, perfecto. En este caso, bueno, nos venía bien porque en realidad nosotros, repito, justo nuestro templario, nuestro seguidor tenía un objeto malo. Bien, lo rompemos, sin más, y ahí nos dio el cristal velado justamente que corresponde porque rompimos un objeto amarillo. Bien, excelente. Eso vendría siendo entonces el herrero. Vos con la función del herrero tenés para craftear, es decir, crear un montón de cosas. Como pueden ver aquí, hay determinados objetos, determinados conjuntos que vos los podés crear con el herrero. Vamos más adelante a adentrarnos en esto de qué conjuntos realmente son útiles los conjuntos creados por el herrero. Y la verdad que muy poquitos, muy poquitos. No a todos se les da mucha utilidad, pero sí que a algunos legendarios se les da utilidad. Eso sí, objetos legendarios, estos sí que me sobran los dedos de la mano para decirles cuáles realmente se utilizan creados por el herrero. La gran mayoría no sirven para absolutamente nada. Pero, bueno, ahí los tenemos. El herrero tiene la oportunidad de poder crearte armaduras de todo tipo y armas de todo tipo. Generalmente, lo que se utiliza, por ejemplo, es si yo estoy buscando, en este caso, miren ustedes, yo tengo esta arma, ¿sí? Esta arma poderosa. Ahí es un arma poderosa, es verde, y me dice que es un conjunto de dos armas, ¿no? Entonces me dice, bueno, mirá, es un arma poderosa de una mano. El herrero me puede crear un arma poderosa de una mano. Voy a crear dos, por ejemplo. Creo dos armas poderosas de una mano. Y vengo al cubo de canal y digo, página 3, mejorar objeto raro. Rellenar, automáticamente te rellena los materiales que están aquí listados, que son los necesarios para mejorar dicho objeto raro a legendario. Perfecto. Transmutar. Miren, nos dio esta. Perfecto, no es la que estamos buscando. Lo hacemos de nuevo. A ver si sale. Miren, salió esa que no la teníamos, por ejemplo. Entonces, esta es una muy buena manera para que ustedes puedan conseguir objetos legendarios en particular. Siempre, por ejemplo, en el caso del bárbaro, que es muy importante el caso del bárbaro, por esto mismo que acaban de ver allí. En verde ahí dice, arma poderosa. Ustedes lean bien. Hay mucha gente que viene y que hace forjar armas y en vez de arma poderosa va derecho acá, a espada. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es una espada. Uno la ve y parece una espada. Sí, pero no. Porque el tipo de objeto es absolutamente importante y determinante. Algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Bien, esto lo vamos a guardar por aquí. Ahí está. Perfecto. ¿Qué más? El tema materiales. Ya saben, ustedes entonces, rompiendo objetos van a poder conseguir estos materiales. Es decir, jugando, sin más. Matás bichos, te sueltan objetos, los llenas el inventario, venís con el herrero, los rompes todos y te vas a llenar de materiales. Pasemos entonces al joyero. El amigo acá, el joyero, lo mismo concepto que con el herrero para subirle de nivel y demás. Tiene la opción de quitar gemas. Vos colocás el objeto que tenga una gema y acá te va a decir quitar gemas. Y le quita la gema. Así nomás. Muy, muy sencillito hacerlo. Forjar gemas. Tiene la oportunidad de forjar anillos y amuletos. Y, por supuesto, que quizás lo más utilizado es crear y combinar gemas. Que quizás uno viene de Diablo 2, uno lo hacía uno mismo. Lo creaba ahí en el cubo rábrico, se creaba sus gemitas. Ahora no. Acá en Diablo 3 tenemos a este amigo, Jen, el avaro. Es un avaro bárbaro y se acapara las gemas y te dice, No, bueno, tráemelas a mí que yo las mezclo y te reparto entonces, acá te voy a decir los distintos requerimientos que vos necesitas para poder formar la siguiente gema. Como verás, acá lo que te dice son 3 de las 14 que tengo. Pero a su vez le está agregando oro. ¿Sí? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no solo te está dando un requerimiento de, digamos, materiales. Sino que también te está diciendo, bueno, arriba ponele oro. Bueno, más adelante te va a pedir encima, si mal no recuerdo, te pide Alientos de la Muerte para forjar las últimas, digamos, etapas de las gemas. Y a su vez, ¿cómo conseguir? Porque vos hasta acá llegás. Pero, haciendo contratos vas a obtener recetas. Recetas para el joyero para poder obtener nuevas gemas más avanzadas y de mayor nivel y, por supuesto, de mayor beneficio, ¿no? Así que ojo con esto. Para poder acceder a dichas recetas tienen que hacer los contratos de los actos. Cuando vos haces los contratos te van a dar recetas para el herrero y para el joyero. Pero son totalmente importantes y es algo crucial para que ustedes puedan avanzar dentro del juego. Que hagan contratos y que obtengan dichas recetas para poder, justamente, completar esa colección de recetas. Cuando ustedes sigan haciendo contratos y ven que ya no les da más recetas es porque ya las tienen todas. Si mal no recuerdo, no hay ningún momento que el juego te avise que vos completaste o que tenés todas las recetas. Por lo tanto, sin más, tienen que seguir haciendo contratos. Y cuando vean que cuando abren el alijo de recompensa de los contratos y no les sale ninguna receta, bueno, evidentemente, las tienen todas. Bien, por último entonces nos está quedando la mística. Bueno, ¿qué pasa con la mística? La mística es extremadamente importante porque tiene esta propiedad que es encantar. Nosotros aquí lo que vamos a poder hacer para que ustedes puedan ver es, por ejemplo, obtener una propiedad o remover en todo caso y cambiar una propiedad del objeto. Yo tengo estas sombreras, por ejemplo. Estas sombreras dan fuerza, resistencia a los elementos y armadura. Bueno, y encima me está dando más 14% de daño a arrollar. Y yo la verdad que arrollar no lo uso. Así que no lo quiero, ¿sí? Aquí lo que vos podés hacer en la pestaña de encantar es cambiarle una propiedad al objeto por otra. Y ustedes dirán, ¿por qué otra propiedad? Bueno, acá cuando vos lo vas a seleccionar, si le das a este botoncito, a este signo de interrogación, te da la lista enorme de posibilidades y por cuál va a reemplazar esa propiedad. Y vos decís, bueno, tenemos grandes propiedades por aquí que nos pueden venir muy bien, como la reducción de tiempos, la reducción de costos. Ahora mismo me podría llegar a venir bien porque no tengo la build completa. Vitalidad, por supuesto, también para tener vida base. Así que, por lo pronto, veo que tres posibilidades son muy buenas. Así que vamos a sacar a arrollar. Y acá nuevamente, ¿no? Nos dice, mirá, necesitas determinada cantidad de materiales por cada rol. Esto quiere decir por cada intento. Miren, reemplazar ppda. Bueno, ahora, por ejemplo, yo que les dije, la vitalidad venía bien. Perfecto. Ojo, cuesta más caro ahora. Si lo quiero volver a cambiar. Y así va a ir costando cada vez, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Según la propiedad que vos estés buscando. Acá podés tirarte un día entero buscando una propiedad en particular que no te sale, que no te sale. ¿Por qué? Porque mirá todas las que son. Mirá si yo justo busco, que justamente yo necesitaría, porque estoy jugando el bárbaro páramos, más daño a descuartizar. Y entonces, tengo que estar un buen rato buscando esa propiedad. Y la busco, y la busco, y la busco, y la busco. De eso se trata. ¿Sí? Se trata de poder encantar los objetos sacándole una propiedad y reemplazándola por otra. Por ejemplo, las armas, algo muy importante, y algo que ustedes me lo han preguntado bastante, es el tema de los huecos. ¿Cómo le conseguís hueco a un arma? En este caso, el arma esta ya venía con hueco. Y cuando ya viene con hueco el arma, yo te recomiendo sacársela. Sacale la propiedad de hueco, porque vos vas a poder abrirle hueco a las armas con el cubo de Ramaladni. Es un objeto legendario, que es un consumible, que cuando vos lo abrís, te deja colocarle huecos a un arma. ¿Sí? Se consume ese cubo, pero le abre un hueco al arma. Entonces, ¿para qué querés que sea una propiedad base del arma? Si vos se lo podés forzar, de determinada manera, por decirlo de alguna manera, el hueco al arma. Perfecto. Esto hace que, justamente, puedas hacer eso. Pero, aquellos que no tengan hueco y que estén buscando un hueco, tiene que ser, sí o sí, una propiedad primaria. La que vos le sacás al arma para poder conseguir hueco. Y vos dirás, ¿cómo sé yo cuál es la propiedad primaria? Bueno, para poder saber si esa propiedad que le estás sacando te va a dar chances de hueco, tocas acá y acá te va a decir por qué vas a reemplazar esa propiedad. ¿Se entiende? Esto es extremadamente importante y es algo que vos tenés que tener en cuenta a la hora de utilizarlo. Entonces, antes de cambiarle una propiedad a tu arma, o a tu... En este caso, porque estamos hablando del arma, pero a tu objeto, siempre verifica que acá en esta lista aparece lo que vos estás buscando. No le cambies una propiedad si vos sabés que no vas a conseguir nunca lo que querés. Bien, ¿qué más podés hacer con la mística? Bueno, también podés transfigurar. Transfigurar, ¿qué quiere decir? Que el arma, la apariencia del arma sea distinta. Si vos querés, por ejemplo, que se vea como esto, que se vea como el hecha del carnicero, que se vea como esta masa, que se vea como esto, lo que sea. Vos agarrás, lo cambiás como la pierna de Weird, le pones la transfiguración que quieras. Esto es algo meramente ilustrativo, es decir, algo visual, nada más que eso. ¿Qué podés transfigurar? Y podés transfigurar prácticamente todo, menos el cinturón, por ejemplo, no se transfigura, los brazales tampoco, los anillos y los amuletos tampoco. Estos cinco objetos no se transfiguran. El resto se transfigura absolutamente todo. Al igual que los tintes, pero tampoco, por supuesto, no le podés poner tintes al arma. Pero, por ejemplo, las botitas o la armadura, si yo quiero ponerle el tinte rosado ahí al bárbaro, un tinte rojo, un tinte rosado, un tinte violeta. Por ejemplo, le cambias ahí, como pueden ver, cuesta oro teñir el objeto. Ustedes no lo están viendo en pantalla, pero sí que lo pueden ver aquí ahora sí. Y si yo les muestro así, justamente lo que verán aquí. Y no todos salen lo mismo. Pero bueno, esto es algo que, repito, es meramente ilustrativo y es meramente ahí un cambio que se le puede hacer sin más. Y lo podemos dejar bien colorinche allí al bárbaro. Le ponemos todos los colores habidos y por haber. Ahí está. Y después puedes ver a tu personaje colorido de esta manera. Bien. ¿Qué más se puede hacer con la mística? Aparte de... Bueno, no mucho más. Tiene la misma lógica que tienen el herrero y el joyero. Es decir, vos le podés subir de nivel también porque es algo que tenés que hacer porque cuanto más niveles, más características y más cosas vas a poder hacer con el artesano para poder llevarlo y hacerlo de la mejor manera. Bien. Estos son entonces los cuatro artesanos que tiene Diablo 3. El joyero, el herrero, la mística y Cadala. Cadala es especial porque utiliza algo que también es especial como las esquirlas de sangre. Pero está bueno explicarlo y que quede bastante claro en ese aspecto. Bien. Me parece que entonces los dejamos por acá con nuestro bárbaro que parece un payaso. Más que un bárbaro. Lo vamos a dejar por acá, gente, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Le dan me gusta, se suscriben, lo comparten, me dejan en un comentario. Y nos veremos en el próximo video. ¿Sí? Hasta la próxima. ¡Salute!